El Chilifa es un famoso arte marcial estilo Kung Fu proveniente del sur de China que se caracteriza por las técnicas de puño largo y patadas ágiles. Eduardo Polanía se podría decir que es el máximo representante del Chilifa en Colombia por su amplia experiencia. Tuve la oportunidad de viajar a Venezuela, edité dos seminarios, ayudé a conformar la escuela de Venezuela de la profesora Neva Mora, luego viajé a Costa Rica, ayudé a conformar esa escuela, edité un seminario y he estado en los tres últimos torneos mundiales. A partir de la segunda versión del campeonato mundial de Chilifa realizado en Chile en el año 2004, nuestro país ha brillado con luz propia en la competencia universal. Luego en el 2006 viajé a China, la ciudad de Canton, se fue el tercer mundial, obtuve primer lugar en la categoría de santa, 75 kilogramos y primeros lugares en la categoría de armas dobles. En esta oportunidad, en este cuarto, el triunfo no es solo mío, el triunfo es de ocho competidores también. Ya obtuvimos 17 medallas, fue en Santiago de Chile, fuimos ocho competidores, yo tuve cuatro medallas, una de oro y tres de plata. Esto es el Chilifa de la familia Chan, un sistema de Kung Fu con un amplio repertorio técnico, un profundo contenido en cuanto a conocimientos y un entorno donde se sigue trabajando teniendo en cuenta la tradición y sus valores.